¡Sí! Ya se termina el juicio final. Por favor, señor agente, haga usted pasar a los señores de Valdeínguez. Por favor, pase y me ha letrado. ¡Sí! 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 Martillito para la gloria, martillazo para la izquierda. El juzgado número uno de Cádiz abre el caso contra Olora de Valdeínguez por infidelidad. ¡Pero señor juez, si ya me ha quitado la vida, los días de mi vida por el niño! ¡Lo deduzo! ¡Pregúntele al vecindario, pregúntele si alguna vez has marchado! ¡Lo deduzo! ¡Sí! ¡Y yo! Como juez de impulsión de esta capital, otorgo la custodia del niño a su padre, Rafael de Valdeíngo. Ahí tiene a inocente criatura, cerrado, cerrado. Ahí tiene a inocente criatura, cerrado, 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 cerrado. Ahí tiene a inocente criatura, cerrado, 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 cerrado. Me quitan el teatro y como el que da limón, nada más si me lo quieren dar. Se están llevando todo, poquito a poco, y va siendo hora que entre nosotros nos planteemos una lucha seria. Vamos, niños, todos los caritaños para impedir que este seriñano no deja nadie en la miseria. También en Mora van a cambiarlo por un hotel, para que así pueda disfrutar la gente de afuera. Y que conteste lo bello que es un atardecer, de nuestra típica y rebosada bella caleta. Si algún viñero se pone enfermo, eso no da igual, porque le han puesto el hospital en la gran puñeta. Y si a uno le ocurre una desgracia, lo meterán en una ambulancia y que se muera por el camino. Que la gente del pueblo aquí nos contamos y con la mierda que nos tragamos. El padre alcalde y reluciente que lo disfrute con los clientes con su amigo. El padre alcalde y reluciente que lo disfrute con los clientes con su amigo. Tú no te asustes, padre, tan solo es para decirte que no estoy en mi destino. Pues salgo de mi aire con todos mis compañeros, yo no sé si volveré. Me llevan a una guerra con el cinismo donde se habla de pacifismo con tanto barco lleno cañones. Me llevan a una guerra que no comprendo y que solamente están defendiendo los intereses de otras naciones. Querida madre, no te tenga que preocupar, que si no vuelvo te mandará una gran medalla. Conleta grande para que tú puedas recordar, murió luchando como un valiente por nuestra patria. Con veinte años y no sé qué coño hago de aquí, en este infierno donde tan solo hay africciones. Y seguro que el pan Sebastián del cano se encuentra dando la puerta al mundo tranquilamente de vacaciones. Venga, son los que tienen que dar la cara, esos maridos del buquecuelas. Y que se dejen de tanto cuento que ha filialcado, son los que se llevan los hombres. ¡Gracias! 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 De nuevo él. Un hombre ha fallecido debajo de una piedra Con la gusto que estaba jugando a la calínica ciega Eso no se hace con una gallina Habiendo dos callas como las que tiene mi vecina Qué poca vergüenza, vaya calentura La cruz son coclillas como a las niñas de cortadura Ahora van diciendo, vaya con el hombre Que ha vestido de luta todos los pollos del tío Conde Este niño llora, pidiendo comida Y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía Que su bananita no hará poderme ayudar Que el niño quiere dejar Salvan de mis entrañas, por Dios yo te lo juro Que desde el día que enseño por mi madre yo cago duro Tengo un cosquillero por todo mi cuerpo Que me paso los días en tan nervante largando freco No disminuyen con bolas, tengo mucho miedo Y de su todo jueves lo tengo ya con un monedero Si la vía es la santa, busca mi locura Que vaya ese peleto, son Teresa la de Cacuta Este niño llora, pidiendo comida Y por mucho que la busquen, no la van contra en la vía Que su bananita no hará poderme ayudar Si el niño quiere dejar ¡Va, va, va! ¡Va, va!